Música Acaba de suceder un accidente en la Punta Olímpica Más o menos se han caído de esa altura donde está la gente De ahí aproximadamente 500 metros Hasta ahorita hay 6 muertos y está por buscar Acá hay un niño, no sé si podrán ver Bestia mía Acá hay una señora con su hijo No sabemos quiénes son Más adentro no sé si habrá Acá hay un señor que está muerto, me parece que ha muerto por falta de auxilio No sé, falta de auxilio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.